Es un artista con la pelota. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Y no hay forma de sacársela. Se va a escapar por la línea de Cal. Se puede venir la diagonal. Esto puede terminar un gol. Se viene un gol. ¡Mirá el bolazo que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! Ahí tenemos otra vez la jugada previa a lo que derivó el centro con el... Otro resultado hubiera sido catastrófico porque estaba muy cerquita de la... Se alejan cada vez más. 3 a 0 de momento. Con algo no está a gusto el técnico visitante cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Está superando fácilmente la marca. No hay forma para detenerlo. Tres goles. Siempre el rival con este genio, toma la pelota. Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda parado. La verdad es que estoy asombrado de la facilidad que le dio la defensa para que el que cabeció la enviara donde él quiso. Es terrible que no hubo presión ni nada por parte del defensor. Ahí se le fue la bocha. De que puede mandar el centro, puede, pero... Y después de la entrada, la pelota lateral. Hay cambio ahora y vamos a ver cómo esto llega a impactar el trámite del partido. No logra salvar la pelota, Krakens. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Bruno Fernández. Valor interceptado, no han completado la jugada. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene que ganar el técnico. Cerca de ser oficial el resultado, aunque ya sabíamos quién se iba a quedar con este partido. Muchos se han quedado con el grito en la boca. Ahí está la bandera levantada, María, y fuera de juego.